Número 2 Vamos, vamos, vamos Ya, ya voy a ser listo de la manejada Seguimos en la vida, estoy bien Ah, seguimos allá nada ¿Venía duro? Vamos súper bien No, venía bajando bloqueado David? Como estuvimos ahí Por aquí salimos ahora, ¿no? Ah, sí Se hubiera bajado hasta el parado Ok Ya, 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 ya ¡No te acerque! Puedes bajar por eso ahora, ¿no? Puedes por aquí a caminar, ¿estás ahí, Chino? No me acuerdo, ¿qué frenando? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué pasa? Se han revocado Yo no me he caído en ningún momento ¿A quién le habla? Aquí La policía pasado detrás del cine Habló la jefa papi Le cayó ahí La jefa lo vio en el piso y se devuelve y le da Se devuelve y lo hace No, no te hace mostrar a nadie Está paseando Bueno, se lo voy a hacer ahí, Pablo Sí, sí, yo también lo voy a hacer Me agarró, me agarró bien la Pero, esta aquí está como duro Me falta el aire Me agarró, me agarró Me agarró Me agarró, 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 me agarró 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 ¿Usted es de la pareja Gave? Ay que buen pichazo Madre, vieron la linea de este madre La mas complicada La de bajar al puente Derecha a derecha Claro huevo, donde llego la curva cruzado A planchado Es que ahora Es que esta de balosa Ahora Mau le dio por ahí